Bueno y atención mis queridos malvados porque llegó el momento que ustedes están esperando Los Duros del Bacilón Y bueno, yo, 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 yo Bueno, ya llegó el momento de los Duros del Bacilón, ya los equipos están listos El primer equipo está integrado por André Inálvarez y el gran Wilber Ramírez El segundo equipo está nuestra invitada preciosísima, la bella Mariana El Ruiz Junto con Juan Carlos Dávila Bueno, estos malvaviscos asados tienen unos elementos, pueden tomarlos muchachos a su lado Esto se llama, ¿qué hacemos con esto? Agarren posición, por favor, si son tan amables, ellos van a improvisar Y demostrar que son unos duros del Bacilón improvisando e inventando Así que vamos con el primer equipo para ver de qué se trata y qué inventan Atención equipo uno, Mariana y Juan Carlos, arranquen ya Vale, estamos en el Mundial y cantamos la nación de Shakira Oh, Wilmer, qué lindo día, qué hermoso resplandor Mira el arco iris, qué bonito Ay, qué romántico, Wilmer Ya, lápido Capio Mariana, mira, el balón de fútbol que empieza el Mundial ¡Chuta! Capio Están dodos Si no te han dado cuenta ¡Sabe un beso, sabe un beso! Capio En los años 70 estamos en Nueva York No, 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 no Estoy teniendo un beso, semela ¿Sabes qué me provoca? ¡Andreina, que los pones jugulados! ¡Ay, me parece! ¡Una paleta! ¡Excelente! ¡Excelente paleta! ¡Mmm, divino! Esa paleta también me gusta. ¿Eran cuatro? Sí, pero a mí me gusta más la salmónica de carne roja. ¡Ok, ok! ¡Bueno, bravísimo! ¡Bueno, felicitaciones! Nos están informando que nos están escribiendo y que, bueno, es un empate, compadre. De verdad, esto quedó buenísimo. ¡Le dimos chance! ¡Le dimos chance! ¡Sí, ya me di cuenta! Bueno, y demostraron que son unos durísimos del vacilón. Agradecidísimo Wilmer con María Ángel. ¿Cómo lo pasaste? Me divertí muchísimo, me encantó. Hasta el momento que se le rompió el collar. ¡Ay, y eso cuesta una plata, por favor! Y eso cuesta, bueno, agradecidísimo María Ángel. Bueno, a nuestros queridos humoristas que nos acompañan día a día. Nuestra bella Sabrina Yoleini, gracias por estar con nosotros. Y la cita, mi querido Wilmer. Mañana a las 7 de la noche de nuevo con otro divertido programa de lo que ya es el favorito en toda Venezuela, el show del vacilón. ¡Vaya, y el arroba! ¡Chau, nos vemos!